Me Siento Bien Gracias A Los Que No Me Dejaron Abajo Sigue Navegando El Barco Sinceramente Se Los Digo Que El Equipo Me Da Fuerza Y No Cambio Mi Camino ¿Por qué Me Siento Bien? ¿Por qué Tengo Un Porqué? Y Vivo El Presente Por Sufrir Ayer Hay Mucho Por Vivir Lo Bueno Estoy Aquí ¿Cuántas Derrotas Si No Desistí? ¿Cuántas Derrotas Si No Me Retir? Y Me Pones A Temblar Te Robas Mi Atención Me Das Inspiración Tu Rostro Es El Poema Que Más Me Cautivo Tu Cuerpo Angelica Tu Forma De Pensar En Tus Ojos Bonitos Me Veo Una Eternidad Yo Vivo Para Usted Y Muero Por Saber Serán Míos Tus Labios Si Me Quieres También Si Me Quieres También Si Me Quieres También Pues Házmelo Saber Me Pones A Temblar Y Con Sinceridad Te Digo Que Te Quiero Y Que No Pienso En Nadie Más Que No Siento En Tu Mirar Que Es Mi Debilidad Y Solo Con Un Tierno Beso Que Es Eterno Ya Con Eso Estoy Contento Yo Contigo Me Dejo Ganar Con Tal De Que Sonríe Con Tal De Que Sonríe Totalmente Diferente ¡Suscríbete al canal!